Blue Fire Saludos científicos, vamos a continuar con nuestro tema vocal y hoy vamos a ver los adornos Yo defino como adornos todos aquellos elementos que rellenan musicalmente la canción, ya sean acústicos o sintéticos como por ejemplo, pianos, guitarras, trompetas, arpegios, violines, pads, plugs, etc. Realmente el término más técnico sería instrumentalización, pero como para mí solo adornan la canción, pues los llamo adornos No me voy a parar demasiado en la síntesis ni en la rítmica, así que esto va a ser más un enseña y cuenta Para más detalles podéis ir a mi otro vídeo, que os dejaré por aquí arriba, donde os explico todo con más detalle Realmente no hay ninguna regla sobre qué debe y no debe introducirse La instrumentalización dependerá mucho de la temática del tema En este ejemplo, que es el remix que hice del nuevo Zelda Tears of the Kingdom He usado bastantes cosas, ya que como es un tema más cinemático de banda sonora, lo necesitan Como os mostraré ahora, pues he usado muchas cuerdas, muchos violines, muchos celos También mucho viento metal, como trompetas y horns, cuernos, ¿vale? Que os voy a enseñar ahora Aquí tenemos unos violines Que pues introducen un poco a lo que sería la melodía principal, ¿vale? Y esto está, pues, como podéis ver aquí, están haciendo pequeños acordes Querían las tres notas, pero ahora mismo está haciendo dos Aunque aquí luego está haciendo, pues, las tres notas, ¿no? Pero, para que veáis que se pueden hacer de muchas formas Y tengo varias capas para darle más gordura a todo Y como podéis ver aquí, esto Esta capa se introduce un poco más tarde, pues, para darle más énfasis, ¿no? Que como que está ya creciendo Aquí también tengo los horns Por aquí tengo la parte de vientos metales Como podéis ver aquí tengo una trompeta Y por aquí también tengo algún saxofón, ¿vale? Alguna sonora, que es como una trompeta china, ¿vale? Como el tema original llevaba esta instrumentalización Pues decidí añadirlo para que quedara lo más similar posible Y aunque el Eru no es un instrumento de viento metal Pero como va haciendo la misma melodía, pues, lo deje aquí Pero la trompeta Saxofón Varias capas de la Soun a esta Y ahora el Eru Y todo junto Los vientos metales solos, pues, se quedan un poco vacíos Con lo cual hay que meter, que si celos, que si más violines Todo junto, todo en conjunto ya suena grueso Así que si vuestros parones veis que suenan como muy simples Pues lo único que tenéis que hacer es saber Qué instrumentos combinar con qué instrumentos Y al combinarlos, pues, darán esa gordura Y todo suena más relleno En este otro ejemplo Casi todos los adornos son de sintetizadores Aquí estoy usando el arpegiador interno del DUNE 3 Que aunque es un preset La gracia está en la secuencia que crea Que la base es esta Vale, porque tiene el arpegiador activado Y aquí tengo, pues, nuestra melodía Que sin el arpegiador Pues suena tal que así Vale, para que veáis el poder que tiene el arpegiador Que cambia totalmente el rollo En este caso, en vez de usar el arpegiador del sintetizador He usado uno que trae cubase Que si lo desactivo Vale, está haciendo la progresión de acordes de la canción Que es la que estoy usando en los pads Pero cuando le activo el arpegiador de cubase Pasa esto Entonces, pues, como podéis ver De una cosa que teníamos Hemos obtenido otra distinta En conjunto con todos los arreglos que tengo Vuelvo aquí, pues, queda así Y para que veáis que también se puede hacer Con cualquier tipo de sonido Pues he usado un ácido a modo de bajo Haciendo este ritmo Para darle un toque diferente a este otro parón Entonces queda así Volviendo al tema vocal He usado lo siguiente Guitarras Ambas son diferentes para poder panear un poco A cada lado, ¿vale? Y dar un poco más de amplitud de estéreo Si os fijáis El parón no empieza con un pad De la progresión de acordes Que es muy común en la máquina Sino con las guitarras haciendo El acorde de la tónica ¿Vale? Con este ritmo Prestando atención Veréis que ocupan cuatro compases Lo que sería media ronda O 16 bombos en el lenguaje del DJ Para que nos entendamos todos Os comento esto Para que abráis un poco la mente Y salgáis de las estructuras típicas Y no empezar siempre con el pad y demás ¿Vale? Entonces, qué posibilidades tenéis un montón Y esto quedaría así, ¿vale? Como habéis podido oír También he añadido un arpegio Que es bastante simple Pero queda muy bien Un pad, ¿vale? Con la progresión de acordes sostenida Que es de mi pack de VITAL ¿Vale? El pad 1 Un piano Que va haciendo exactamente La misma progresión que el pad Un roll plug ¿Vale? Que está haciendo la tónica Y la quinta Un plug Que en este caso He usado el arpegiador interno En 1.8 ¿Vale? Aquí lo podéis ver Y queda este resultado Que si desactivo el arpegio Que se podría hacer también así ¿Vale? De esta manera Cortando las notas a 1.8 Pero pues Si lo queréis hacer así bien No pasa nada Es lo mismo Otro plug Que en esta ocasión Hace una parte de la melodía Principal Junto con unas campanas Unas bells Que hacen la otra parte de la melodía Y esta es una de las tantas maneras Que hay distintas De introducir nuestra melodía Y en conjunto El parón Queda así ¡Gracias! ¡Gracias! Lo más importante a tener en cuenta Con los adornos Es no sobrecargar Las zonas de mayor energía Me refiero a los drops A la petada Cuando rompe Como lo denomináis vosotros ¿Vale? En este caso Como podéis ver aquí Solo he colocado Las guitarras Y el arpegio Como podéis ver Lleva Tanto el arpegio Como las guitarras En el grupo Un LFO Para hacer el efecto Dakin ¿Vale? El efecto Saichin No es un Saichin realmente Pero para que me entendáis ¿Cómo es un tema vocal? La voz Los leads Las percusiones Algunos efectos Van a tener mucha presencia En las frecuencias medias y agudas Así que cuanto menos adornos Suenen junto a ello Pues más va a ayudar A la mezcla final ¿Notáis el efecto del LFO? ¿No? De Dakin En comparación con En el parón Que bombea más Pues esto ayuda Es una forma de ayudar En la mezcla Y poco más Espero que todos estos vídeos Os estén resultando de ayuda Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!